¡Suscríbete! 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 ¡Será la vida y personalidad tengo! ¡Si no es la de otros! ¡Otros que intentan traspasar mi misterio! ¡Sin llegar a entenderlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que mi vida es una locura! y la locura el sentido de mi vida hasta que llegué a comprender que era realmente feliz ayudando a cada uno de ustedes a descubrirse razón por la cual vivo buscando a quienes quieran verse tal cual son por eso queridos amigos detrás del cristal de mis ojos solo se encuentra el alma de ustedes que es también el alma mía nada más ¡Idiotas! ¿No comprenden que mis ojos son sinceros y que tan solo los reflejan? porque yo simplemente soy un espejo ¡Aplausos! ¡Aplausos!